muy buena gente mira que tenemos aquí se trata de una curruca capirotada es un pájaro bastante abundante pero discretito vale es bastante bueno malilla está asustada es normal su nombre científico es silvia tricapilla se alimenta bueno lo podemos encontrar directamente en sotobosques frutales olivares zonas de salsa o maleza como por ejemplo aquí está en casi toda europa vale en parte de áfrica occidental y oriental y bueno ahora pondremos un mapita para que la sitúe y coño que malilla para que lo sitúe mejor vale es una vez que realmente es parcialmente migratoria el tema de la su especie es muy polémico yo sé de los que piensan que sólo tiene cinco especies hay otros otras personas otros tazónomos que piensan que tiene 89 y bueno en este caso tenemos una heyniken vale seguramente mucho acordáis por la cerveza endémica de maíz o sea esta su especie vale endémica de madera de portugás aunque también la tenemos por ejemplo aquí en el sur de la península o en las canarias me parece que también está y bueno vamos a hablar de ella como especie en vez de como su especie vale vamos a hablar de especies en general la coloración superior es gris olivácea vale mira esta parte de aquí el resto del cuerpo como podéis ver son de tonalidad tonalidades grises y bueno esto es muy curioso los machos este capirote negro que es el que le da el nombre se trata de un macho las hembras lo tienen de color castaño y los jóvenes son similar a las hembras aunque es verdad que por ejemplo los jóvenes aunque lo tengan castaño lo tienen muy vivo el color muy fuertecillo así que dan señales de que van a ser machos vale se alimentan prácticamente de cualquier insecto moscas escarabajos lombrices cualquier cosilla y de fruto vaya obviamente un ejemplo muy bueno vale cuando yo era pequeño y observaba estos pájaros veía que tenían toda esta parte manchada de rojo yo quería que era sangre digo canibalismo o algo que sufriría esta especie no y resulta que de comerse una cereza una fresa un higo una mora cualquier cosilla que se ponía en la boca perdía todo todo este trozo lo tenían perdido vale parecía que se habían peleado que era todo sangre vale es muy curioso y bueno el nido lo suelen hacer muy digamos escaso muy transparente con muy poco material le ponen alguna hierbilla seca y poco más y entre abril y julio ponen dos puestas normalmente ponen cuatro huevos a veces más y eclosión en unos 13 días suelen vivir casi tres años aunque es verdad que por ejemplo hay registros por anillas que han durado siete años incluso vale seis siete años y bueno voy a dar un dato muy curioso a mí que me gusta la psicología y la filosofía y en el libro de la historia de los animales de aristóteles decía que esta especie que este pájaro está curruca se metamorfoseaba en una en una bola negra en una cápsula negra vale son típicos antiguos igual que bueno igual que darwin la alma o toda esta gente y tienen cosas muy curiosas y bueno está arte ahí vamos a verlo un poquito más ahí vamos a soltarlo ya mirad la alita si queráis mirad la coloración y bueno de hecho mirad estas manchillas que tiene ahí parece sangre seguramente ha de haberse comido alguna frutilla y bueno adiós espero que haya gustado y próximamente más gracias